Ana Romero Ana Romero tiene a sus vacas y la ganadería en las tierras de Alcalá de los Azules, muy cerquita del santuario de Nuestra Señora de los Santos. Ahí están en una zona con un ecosistema muy bonito, muy rico y la verdad que es un paraíso para criar a este animal. Pues el toro de Ana Romero reúne unas características, una identidad, una personalidad comparando con otras ganaderías, con otros jicastes. Es un toro que tiene un comportamiento y que requiere de unos conocimientos y de una técnica un punto quizás por encima de en general el tipo de toro que se está lidiando hoy en día. El toro de Ana Romero en el campo es un animal que podemos entender que procediendo de un encase como el de Santa Coloma que puede tener dificultades, pero es un animal que haciéndole las cosas bien es un animal tranquilo, noble, con sus gerencias, cuando se enfada es un animal con mucha insistencia y hasta que no termina saliéndose con la suya, pues no para pero por lo general es un animal tranquilo eso sí, hay que respetarle y entender muy bien cuáles son sus terrenos, sus distancias, sus caminos y al final se entregan. La plaza no obedece a la violencia, a las brusquedades, a los toques fuertes es un animal que requiere de mucha suavidad de no notar que es la persona, el torero, quien se va a imponer sino que él se vaya haciendo, en la faena lo vaya haciendo y que con su técnica ese animal se termine entregando después son animales que tienen un buen fondo Pues es un toro recortado, chatito, de buen cuello, bajo, por lo general y con las capas cárdenas dentro de las variedades que tiene el encaste Santa Coloma también los hay negros por la vía de Ibarra es un toro con poco desarrollo o normal desarrollo de encornadura pero si es un toro agresivo en su expresión, en su trapío, en su reunión estar en la final de la Copa Chenel significa para cualquier ganadería mucho por representar no solo una final sino la importancia con las 22 ganaderías tan representativas que van pues también es defender al conjunto de las ganaderías que representan este encaste que por desgracia son pocas Bueno, el formato es, la verdad que es muy competitivo en ese sentido porque la rivalidad entre los toreros y entre los ganaderos con buen estilo pues tenemos que tener esa rivalidad y esa competencia y la Copa Chenel pues lo que hace es reforzar y fomentar el sentido de la competencia y del premio que tiene que tener los resultados de una corrida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!